El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, indicó que durante esta actividad se premió la labor de más de 50 funcionarios que luchan por mantener el orden del municipio, poniendo en varias oportunidades su vida en riesgo. Además estamos reconociendo, y creo que es una parte muy importante de este evento, la labor que está haciendo la sociedad civil organizada, nuestros vecinos de Lechería, para sortear los obstáculos que nos están colocando desde el gobierno central. Aquí estamos haciendo el reconocimiento a todos nuestros funcionarios quienes han venido realizando esta labor de seguridad dentro del municipio, así como lo dice nuestro lema, seguridad y confianza en la ciudadanía. Pues mantenemos ese mismo trabajo, esa misma actitud de nuestros funcionarios. A su vez, Benavides señaló que durante el primer trimestre y el segundo del año en curso, los hechos delictivos en el municipio han disminuido, originando mayor confianza en los residentes. Desde Lechería, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.